Es momento de presentar a los amigos de Armus, la banda de Rosario, debutando aquí en la pantalla de CDM Rock que vienen con su nueva producción, su disco Full, la época que han lanzado un EP. Bueno, aquí tenemos a toda la banda completa. Bienvenidos a Cándula Música. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Todo bien, de primera. Recién llegados de Rosario, así que... Recién llegados de Rosario, así que... Así es, primera vez. Así que hagamos tipo la escuela, nombre de instrumentos, todo así como... Vamos pasando a listas, claro. Hola, bueno, yo soy Emma, bajista de segunda voz de la banda. Yo soy Lucas, cantante y guitarrista también. Yo soy Santi, soy el baterista, el nuevo integrante. Bien. Yo soy Leo, tecladista. Perfecto, bueno, aquí tengo el disco Full de Armus, llamado Despegar, porque como te contaba, ya han lanzado como una suerte así de EP antes o, bueno, una presentación de la banda, pero aquí estamos ya con todo este disco Full, está buenísimo, así de rock and roll, con un poquito de pop también, ¿tienes, no? Sí. Hay una mezclita ahí. Sí, sí, la verdad que somos una banda de rock, siempre decimos, mantenemos la esencia del rock, pero también tiene el... Un toque pop. El toque de pop. Sí, porque es la parte melódica también. Sí, dejáme agregar antes también que está Mati también en la banda, que es el otro guitarrista que, bueno, no pudo viajar hoy. Bueno, era, le mandó un saludo a Mati. Tradición, por supuesto, obvio, sabemos que viajar hoy en día, bueno, hay una moneda, todo, pero bueno, lo importante es que aquí estamos compartiendo. Ahora estamos. Bueno, esta suerte de momento musical, ¿cómo la están viviendo también con respecto a la banda? La banda empezó allá por hace 3, 4 años, ¿no? Que arrancaron, ¿no? Sí, mirá, Armus empieza en el 2015, estuvimos trabajando bastante, sobre todo con el tema de la formación, así que ahora, bueno, la banda está en su mejor momento, creemos nosotros, así que... Bien, siempre cuando se lanza un álbum también te llena de energía, ¿viste? Te da como un plus así extra también, ¿no? Claro, después de tanto trabajo que es estar en el estudio, después viene la parte más linda y también un poco complicada, que es empezar a viajar, a tocar, a empezar a plasmar lo que trabajaste en ese disco y está bueno, ¿viste? Es decir, lo estamos disfrutando mucho ahora. Bien, despegar, bueno, también lo tomo un poco lo que me ha dicho el amigo, el despegue también, por lo menos emocional, todo desde aquí hacia adelante, todo lo que viene, y cómo están viviendo un poco el momento del rock también, con el estilo en general. Sí, mirá, bueno, despegar justamente, lo que quisimos transmitir con despegar es eso, tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible y sí, ¿viste? Cómo está el tema de la música hoy en día con el tema del rock y lo que se consume también a nivel masivo, que no es tanto por ahí eso. Pero siempre es tarde. Pero siempre está, siempre está. Te digo, amigo, que estás en otro lado, en el mundo todavía el rock sigue estando por sobre en Londres, hace poquito estuve en Londres, hace bastante tiempo, y el rock sigue siendo número uno. Sí, ni hablar, el rock sigue siendo número uno, olvidate. Y cuando vienen manos, en este caso, que ya vienen los Stones, llena, bueno, metálica, bueno, es un poco más pesado, por supuesto, pero también llena el estadio, así que está bueno que convivamos todos en armonía y demás. Sí, ni hablar, ni hablar. Al fin y al cabo, música. Exactamente, el rock es un clásico, ya está cumpliendo casi 70 años en la historia de la música y demás. ¿Cómo fue un poco el encuentro de, cómo se conocieron, imagino, del barrio? ¿Cuál es un poco la base de la banda y de los Stones? Sí, mirá, nosotros nos conocimos todos en lo que fue la secundaria, básicamente. ¿El colegio que iban? ¿Cuál era? ¿El cole? Luis María Drago, allá en Rosario. Bien. Para los que no nos conocen, somos de Rosario, repetimos. Sí, sí, sí. Así que, bueno, Emma y yo somos hermanos. Ah, bien. Lo conozco desde que nací, ¿eh? No parece, pero son hermanos. Sí, bueno, bien, bien. ¿Cómo es un poco la convivencia también de los hermanos? Bueno, está bueno que tienen la misma, por ejemplo, me hace, y le hubiera dicho, bueno, a mí me gusta hacer otra cosa, y a mí me gusta el metal y todo. ¿Cómo fue un poco los gustos musicales? Por supuesto, comparte, pero ese crecimiento justo, en el mismo cuarto, después, bueno, cada uno no sé en qué andar ahora. Sí, sí, ya acá nos separamos más. No, siempre, a ver, creo que cansamos más al resto, porque somos un trato muy de hermanos, ¿viste? Pero nos entendemos mucho, ya en el escenario, o en el estudio, con un gesto ya nos superentendemos. Sí. Tenemos la misma crianza, qué sé yo, ¿viste? Está copado, pero cada tanto nos cacheteamos un poco. Sí, sí, los hermanos. Es parte del trabajo. Es parte del trabajo. Acá el amigo también, bueno, amigo Batero, el amigo también, ¿cómo fue un poco el ingreso a la banda? Estaban ahí, capaz que, viste, a veces está uno que lo va a ver al grupo, que es medio fan, y después termina tocando el grupo. Eso pasó conmigo. Y pasó exactamente eso, porque yo ya los conocía a los chicos, más que nada, cuando pasó esto de la FM Vida. ¿Qué fue FM Vida? Un concurso. Claro, la vida más vos. Ah, un concurso que, claro, vos me decías así, yo, viste, me estoy desayunando con esto. Fue un concurso que se realizó en Rosario. Bueno, pero más que nada, porque siempre estuve más o menos en ese ámbito, que soy muy de ver a las bandas rosarinas. Sí. Y justo lo llegué a conocer a los chicos, y más adelante surgió un viaje a Buenos Aires, al que fui yo, y ahí se enteraron que era Batero. Claro, y agarró un serrucho y al otro le dice, sí, sí, sí. Y cayó como lo dibujito, cayó así para abajo, algo así. Pasó por caja, viste. Sí, pasó por caja. Fue es que habíamos tocado en el Teatro Rosario. Un poquito de fantasía y todo. Y digo, este pie re copado, y por ahí no sé cómo salió el tema, cuenta que toca la batería, y digo, y bueno, tenemos que probar, ya está. Está muy bien. Se nos iba nuestro baterista y entró. Bien, acá le pregunto a cada amigo que está en la punta, el Teatro Rosario fue como el debut aquí en Buenos Aires, la primera vez que tocaron en un lindo lugar, ahí en la calle Arevalo y Cabrera y Dorrego por ahí. Sí, exactamente. La verdad que es una experiencia muy linda, un lugar súper cómodo, así que una linda experiencia acá en la capital. ¿Cómo está un poco la movida en Rosario también? En cuanto a las bandas, los lugares, sabemos que hay tantos lugares para tocar, pero tenés lugares de mucha convocatoria, que son 1.200 personas, 1.500 para arriba, y lugares que capaz por una banda como ustedes que está ahí en ascenso, se complica un poco más eso. No por ustedes, sino por los locales, entienden lo que digo, ¿no? Sí, sí, ni hablar. No, la movida está, viste que la gente del rock es muy fiel, o sea, yo creo que son etapas, viste que por ahí la gente te va, no te va, también tiene mucho que ver el tema monetario, en cómo están las cosas, viste, sin referirme a nada político. No, la política no tiene que ver, el monetario, la política está acá y la movida. No, no, sí, por las dudas, viste, bueno, hay que aclarar todo. No, no, pero el monetario está, eso es una realidad. Pero sí, viste, siempre, en Rosario siempre se caracterizó por eso, la movida del rock es genial, es genial y la gente también es muy fiel. Bien, bien, acá hablamos de política, obviamente hablamos, sí, que la cosa está difícil a nivel económico y si los políticos tienen la culpa, obvio que la tienen, pero bueno, eso no lo tengo. Con respecto a, ¿qué están escuchando, ¿qué están escuchando cada uno? ¿Cómo es un poco de qué se empapa la banda? ¿Cuál es un poco el motor de Armus? Bueno, eso es medio relativo, porque lo bueno, por lo menos lo que yo más rescato de este grupo es que hay mucha variedad, a todos nos gusta algo distinto y es lo que después podemos ir mezclando, rescatando un poco de cada género. Tenemos los que son más ultra rockeros, como el señor acá, que venía en el auto con Bon Jovi y ya llegó un momento que sacame Bon Jovi, ¿viste? Yo pondría el Sheeran, ¿entendés? O Amazónicos, otra cosa, ¿viste? No, pero todo se conviene en la armonía, digamos. Claro, sí, pero eso está muy bueno, vos como músico lo sabés, que ir agarrando todas las ramas, te abre la cabeza, está bueno, ¿viste? Bien, ustedes también, dos discos que están escuchando en este momento, ahora. Y Papos y Amigos. Bien, me gusta, tiraron un clásico ahí. Hasta me voy hasta Paramore, o sea, de Argentina me voy para allá y vuelvo nuevamente con Catupecu Machu. Bien. Yo soy bastante variado, pero muy variado, pero cuando me gusta un artista, lo sigo. Lo gasta el disco. ¿Y vos? Y yo tengo, ¿qué soy yo? Yo soy tecladista, estudio piano, así que de música clásica, rock, en español, en inglés, pop, por los teclados, los synths y todo eso. Sí, ahora los synths están muy en moda. Ustedes utilizaron en este disco algunas cositas así, como todo lo que es la parte de los teclados más ochentosa, ¿viste que se usa? Sí, sí, usamos muchos sintetizadores bien ochentosos, muchos arpegiadores modernos, hicimos una mezcla muy linda. Con el jamón. Con el jamón, sí. ¿Te gusta John Lord, por todo? Oh, fanático. La lista de Bach, bueno, que está en el cielo, por supuesto, que su arte sigue estando en los discos, pero hablamos de un artista tremendo también. Con respecto a Despegar, la nueva producción de Armus, el disco Full, todo, ¿fue producción propia de la banda, productor de afuera? ¿Cómo lo fueron craneando? El disco Despegar lo produjo Palmo Adario, que es un músico increíble, de Rosario, músico sesionista también, de varios artistas, como te puedo nombrar, Diego Torres, Scotti, que ha tocado con el flaco Spinetta. No, la verdad que fue tremendo, sí. Lo grabamos en su estudio personal, en Funes, que está ahí, nomás de Rosario. Y el disco ya estaba un poco craneado de antes, pero bueno, viste, todo maqueteando, 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 hasta que nos metimos y lo grabamos. Quedaron muchos temas afuera, la selección fue así, bastante complicada, ¿cómo fue un poco, viste, elegir los temas con amigos, viste, con la banda? Esa es la peor parte, me parece. Sí. Justamente por lo de la diferencia, viste, de lo que escuchamos cada uno. Porque hay mucha variedad en el disco. Sí, quedaron un par afuera, afuera del disco, pero sí, son muy diferentes los temas, por el estilo de cada uno también. Bien. ¿Cómo sigue un poco, bueno, van a estar tocando, acá están aquí en Buenos Aires, ahora imagino siendo un poco de prensa, pero cómo viene un poco de aquí para adelante, todo lo que respecta a la banda? Tocamos ahora este viernes, acá en Buenos Aires. ¿A dónde tocan? En Ether Club. Bien. Tipo, ahí por ejemplo, tiran la ata a las 12 y media, 12, 12 y media, a la medianoche. A la medianoche vamos a estar ahí. Sí, bien, bien. Redes sociales de la banda de Armus. Bueno, nos pueden buscar como Armus Oficial, tanto en Instagram, Facebook y Twitter. Bien. Alguien que, algo para agradecer, este es el momento, para agradecer a toda la gente que acá me están haciendo cena también, ¿sí? ¿Qué dicen? Agradecemos también a KM, la productora de la banda. Ahí está KM, ¿viste? Yo te tiro ahí KM, ahí la... En YouTube nos pueden buscar. Canal YouTube KM, bueno, ahí estamos con todo. Bueno chicos, un placer que se han pasado por aquí, nos quedamos viendo un poquito el video de Armus, también llamado Despegar, y bueno, todo lo mejor, mucha merda para lo que viene. Muchas gracias a ustedes por la buena onda, y dale, vamos a romper todo. Qué placer. Igualmente amigos, continuamos, hay mucho pero mucho más, SEME Rock no te va a hacer, estamos aquí, estamos en vivo en SEME, por supuesto. ¡Gracias!